Soy Antonieta Zibaja Hidalgo del Museo de Arte y Diseño Contemporal. Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos, les invito a conocer el Museo de Jade y la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Este es un museo histórico, cultural y arqueológico ubicado en San José, al oeste de la Plaza de la Democracia. Podrás recorrer cinco pisos de salas que resguardan una colección arqueológica, conformada por una amplia selección de artefactos elaborados en cerámica, hueso, madera, concha, piedra y sobre todo jade. En el primer nivel encontrarás exposiciones temporales de diferentes artistas. En el segundo nivel vas a encontrar una sala que se llama el Jade, que aborda el proceso de elaboración del Jade, así como su procedencia, simbolismo y uso social. En el tercer nivel está la sala al día y la sala a la noche. En la sala al día se destacan las actividades relacionadas con el día a día de la gente, su relación con el entorno natural. En la sala a la noche se abordan diferentes temáticas relacionadas con el inframundo, la noche y las creencias culturales. En el cuarto nivel está la sala memoria ancestral, que muestra la indumentaria precolombina. Y por último, en el quinto nivel se encuentra la sala acopio visible, que resguarda objetos de diferentes materiales de las tres distintas regiones arqueológicas. Te invitamos a visitar la exposición temporal Murciélagos entre el mito y la realidad, así como su sitio web. El horario es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos la entrada es 2 por 1. Les recordamos que este 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos y la entrada es gratuita para nacionales. Esperamos que puedan visitar el Museo de Jade. Gracias por ver el video.